Muy buenas noches, qué placer saludarles. Trabajadores de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí expresaron solidaridad con México tras la agresión a sus representantes diplomáticos en Ecuador. El pronunciamiento se realizó durante el curso de actualización en materia bibliográfica de conservación y digitalización, un encuentro que se realiza como resultado del convenio de colaboración con el acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En el curso de superación, que acoge hasta el viernes el Salón Emilio Roin de la Biblioteca Nacional, participan especialistas cubanos y mexicanos que elaboran en instituciones encargadas de la conservación del patrimonio bibliográfico. También la Biblioteca Nacional acogerá este miércoles 10 de abril la conferencia Contrapunteo de Historia y Literatura en Fernando Ortiz, del doctor en Ciencias Históricas, Félix Julio Alfonso. El Fondo Cubano de Bienes Culturales anunció hoy en conferencia de prensa la realización de la Feria Infantil El Trompo del 15 al 21 de abril. El programa de actividades se extenderá a las comunidades, hogares de niños sin amparo familiar y a los hospitales pediátricos. Otra vez regresa el trompo con su feria coincidiendo con la semana de receso docente. Un amplio programa de actividades recreativas en las que se estimula el disfrute del arte, la práctica de juegos tradicionales y el Fondo Cubano de Bienes Culturales promueve y comercializa producciones nacionales como juguetes y otros útiles destinados al público infantil. Inicia el 15 de abril y estará sesionando hasta el 21 de abril en la estación cultural del INI 18, pero este año con la particularidad de que se extiende a nivel nacional. En conferencia de prensa se anunciaron algunas particularidades del evento que realiza el Fondo Cubano de Bienes Culturales de conjunto con el Sistema Institucional de la Cultura y los Ministerios de Educación y Salud Pública. El 16 de abril vamos a estar en los hogares de niños sin amparo familiar. El 17 vamos a estar en los hospitales pediátricos y en las salas de oncopediatría. El 18 vamos a estar en las comunidades. La Feria El Trompo reserva para el día 19 de abril un encuentro con la historia para evocar junto a las familias la epopeya de Girón. Cada día será una fiesta diferente que solo busca sumar alegrías. Geo Viñales y Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. La televisión cubana homenajeará a la cantante italiana Lucía Altieri con un espectáculo el día 13 de abril a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de Cuba. Participarán destacados artistas nacionales que interpretarán sus canciones más exitosas. El agasajo se produce en el contexto de su despedida artística tras una carrera de 60 años en la que ha promovido la música cubana en Italia y los 55 años en que acogió a Cuba también como su patria. Con esta información finalizan las culturales. ¡Feliz noche!